Los clubes vacacionales de Quintana Roo registrarán lleno total en sus habitaciones durante las semanas de la Navidad y el Año Nuevo, informó Patricia de la Peña Sánchez, presidente de la U-Clubac. Reacuerdo a las reservaciones, se tendrá un 100% de ocupación en los últimos 10 días de diciembre, lo que obedece al trabajo conjunto del Gobierno del Estado y el sector privado en materia de promoción y los mecanismos de marketing implementados durante el 2013, informó Peña Sánchez. Asimismo, la dirigente de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo dijo que en el mes de diciembre promediarán por arriba del 85% de ocupación en sus cuartos. El mercado de Estados Unidos aportará anualmente 65% de los turistas que se hospedan en las habitaciones. El visitante nacional y el canadiense significan un 15% cada uno y los 5 puntos restantes son cubiertos por turistas sudamericanos, principalmente brasileños. Sin embargo, aclaró que en los últimos días del mes, el visitante de Estados Unidos ocupará un 80% de los más de 40.000 cuartos que tiene la asociación en la entidad. Para finalizar, señaló que una vez concluido el año, se espera estar 10 puntos arriba en comparación con el año 2012 en todos los rubros turísticos. Con información para nuestra visión noticias, Itzel Marín.